La historia nuestra está llena de esos actos y palabras de autoritarismo y por qué no lo iba a tener el ejército. Yo lo que cuestiono mucho es que la decisión de aniquilamiento se la plantea causalmente como producto de las organizaciones de izquierda armada. Yo digo que en la Argentina hay otros casos también, El Salvador, por ejemplo, son como dos ejes que se entrecruzan, pero no es que uno explique al otro. Pero a uno le costaba escuchar la propuesta de Alfonsín, porque no la creíamos. Porque nadie pensaba que el justicialismo pudiera perder. ¿El objetivo es combatir a la subversión? Porque parecía que nunca iba a haber justicia. Yo creo que el objetivo no es combatir a la subversión. De últimas, aún con el terror, no se modificaron las estructuras sociales. Pero creo que sí, creo que el terror alteró gran parte. Por lo pronto alteró la distribución del ingreso. Lo que construyó la dictadura fueron las condiciones de posibilidad de ese proyecto. Y ahí es donde meto el terror. Ese proyecto no era viable sin la desarticulación de las redes sindicales, de las redes barriales, del conjunto de delegados, militantes políticos, no necesariamente de la izquierda armada.